Un cordial saludo a las y a los representantes de las distintas empresas que se han vinculado a las fiestas del mal al teniente coronel a Paola Narváez de Acordés Magdalena a esos Iguaran gerente de Empresar a los miembros del gabinete el ministro Vidal hoy nos acompaña a todos los invitados especiales a los amigos del hotel Itamacá que lo vimos acogen aquí a los amigos de la prensa a todos, un muy cordial saludo Santa Marta celebra su fiesta del bar 2015 en un momento excepcional de su historia a partir de una gestión del gobierno centrada en la gente hemos generado escenarios de equidad en salud educación seguridad cultura deporte que han acercado a lo público a las comunidades a la ciudadanía demostramos que si se puede formar pensando solo en la gente y eso se siente en la transparencia en la ejecución presupuestal y en la calidad y cobertura de las inversiones que hoy desarrollamos cuando los turistas de distintas partes de Colombia y fuera del país lleguen a la ciudad a celebrar con nosotros los avarios estas fiestas se van a encontrar con una ciudad que crece y progresa aunque falta mucho la ciudad ha empezado un proceso de transformación que ya no se detendrá hoy Santa Marta es una ciudad más segura la tasa de homicidios que encontramos en 40 por cada 100.000 habitantes está hoy en 14 por cada 100.000 es en este momento la más baja de la historia en 20 años Santa Marta es una ciudad más educada estamos construyendo nuevos centros de desarrollo infantil para nuestros pequeños para los niños y las niñas ya están en proceso de ejecución la intervención de 10 importantes colegios de la ciudad e igualmente la construcción de la primera biblioteca distrital la organización de la universidad politécnica para los jóvenes amarillos la recuperación del nuevo mercado de la soberanía tributaria el sistema integrado de transporte el nuevo aeropuerto la renovación de las marinarias y de nuestras avenidas la construcción de nuevos puentes la pavimentación de decenas de barrios 57 barrios la legalización de más de 65 barrios el desarrollo de múltiples actividades de naturaleza cultural y deportiva los juegos bolivarianos que le dejamos como legado a la ciudad de Santa Marta solución definitiva al problema del agua que estamos estructurando con el gobierno nacional para traer agua hacia la ciudad de los ríos Toribio Córdoba y Magdalena estamos apostando a ser una importante capital cultural en el Caribe colombiano con todas estas iniciativas de Cultura Ciudadana con los centros culturales comunitarios con las escuelas de música con la campaña de Cultura Ciudadana buscamos transformar al Samario en un Samario más generoso más solidario más amable más hospitalario más amigo de sus vecinos más sensible más sensible al cambio y a la paz a la legalidad y a la transparencia a la tolerancia y a la inclusión que esta fiesta del mar sea el prólogo de la ciudad que queremos una ciudad alegre equitativa una ciudad unida que mira al porvenir con optimismo como si esto fuera una gran fiesta esta fiesta del mar tiene como en las dos versiones anteriores mucha brisa como están viendo de ustedes y una serie una serie de eventos que hemos ido consolidando en el tiempo transformamos lo que a nuestro juicio era un frío de lo reinado en la Capitanía Nacional del Mar donde privilegiamos las destrezas deportivas de nuestras bellas mujeres las amarias y las que nos visitan de los distintos departamentos del país vamos a darle apertura a esta fiesta con un tradicional desfile un desfile donde se vinculan carrozas danzas baile de nuestras comunidades el año pasado fueron más de 100 agrupaciones ahora esperamos superar ese número tendremos nuevamente el festival de cocina samaria el festival de cocina samaria que va a ser un espacio nuevamente de encuentro de nuestros principales cocineros hemos buscado que la gastronomía sea un factor importante de construcción de nuestra identidad la cocina samaria tiene mucho que aportar a la cocina de la gastronomía del caribe colombiano y de nuestro país y con ACO3 hemos venido construyendo lo que es para este año la tercera versión vamos a invitar algunos chefs de la región y del país quienes van a acompañar como Mar Rus en el concurso de los platos y la gastronomía de nuestra ciudad la serenata de nuestra ciudad un evento ya tradicional tiene en esta oportunidad el gran combo de Puerto Rico Wisin y a Peter Mangarrés conciertos que se organiza para toda nuestra comunidad de manera gratuita y el concierto de clausura y el concierto de clausura como siempre en la playa de los cocos el concierto de clausura tendremos a Cabras Martina y a Carlos Vives pero también hemos estructurado otras fiestas dentro de esta fiesta del mar el festival de música al mar que llevaba para su tercera versión este festival es un festival organizado para promover también nuevos talentos y la identidad en torno a la música la proyección de Santa Marta en torno a la música el festival de música del mar tiene premios tiene incentivos para los jóvenes músicos y en esta oportunidad uno de los principales incentivos va a ser el estar compartiendo tarima con Carlos Vives para el grupo ganador además de otros premios económicos y otros reconocimientos este festival va a contar con artistas muy importantes también como invitados especiales y como jurados calificadores tendremos a Charles King que es uno de los mayores expositores de la champeta en la costa del caribe igualmente a Cabas que va a venir no solamente como jurado sino que hará un show central en medio del festival de música al mar otro joven músico caribeño Twister va a estar con nosotros en ese día de manera que tenemos un festival de música al mar muy completo con artistas de primera categoría de primer nivel que fungen como jurados y que son los que van a evaluar a todos los jóvenes en las distintas categorías que se van a presentar y que tendrán en un final en la tarima principal hemos organizado otro festival que esperamos se vaya consolidando en el tiempo el festival de cantautores y jugulares este festival busca promover a los cantantes compositores para convertir a Santa Marta en un espacio de proyección de nuevos talentos musicales en esta nuestra música vernácula para la región caribe y del país vamos a tener también un cuerpo muy calificado de jurados que a su vez van a hacer presentaciones centrales Felipe Peláez será uno de los artistas estarán con nosotros Iván Ovalle el chiche maestre y Fabián Corrales todos ellos se van a presentar en la tarima principal para el delente y el discurso de todos en un concierto que como los demás está abierto a todos los públicos pero hemos querido también vincular a los niños a estas fiestas y vamos a tener la cuarta versión de los niños pintan su mar los niños pintan su mar con los colores del cambio es una invitación a que nuestros niños participen y disfruten las fiestas pintándolas como ellas conciben o ellos conciben sus playas su centro histórico su ciudad para promover en cada uno de nuestros niños mayor sentido de amor y de sentido de pertenencia por su tierra hay otro importante evento que se ha venido consolidando y es la foto maratón es una manera de vincular a las personas que quieren a través de la fotografía expresar su forma de participar en esta fiesta que en esta oportunidad buscamos ellos los fotógrafos aficionados y profesionales descubran los cambios que se están dando en la ciudad de Santa Marta a través de un concepto muéstrame el cambio como ustedes pueden ver tenemos desfiles folclóricos concierto de inauguración concierto de clausura festival de música al mar festival gastronómico festival de juglares y compositores un concurso de capitana del mar con los espectáculos que van a poder todos ustedes disfrutar en las tarimas principales de estas fiestas hemos querido organizar estas esperamos sean unas fiestas inolvidables que todos puedan disfrutar que todos puedan gozar y que sea entre otras el aporte en materia cultural a la construcción de este proceso de cambio que está avanzando en la ciudad de Santa Marta confiamos que este festival de música al mar que este festival de juglares y compositores que el festival gastronómico y que la capitania del mar además del desfile folclórico se consoliden como apuestas de estas las nuevas festas del mar que se complementan por supuesto con estos conciertos que tienen como elemento distintivo principalmente la presentación de artistas de nivel internacional y nacional de manera gratuita preponderantemente para el disfrute de todos hemos ido superando unas fiestas que se convirtieron a los ojos de muchas personas en unas fiestas cerradas que podían disfrutar solo pocas personas ahora queremos que todos los sanarios sin distingo de condición social sin distingo de raza sin distingo de creer y de condición política se integre se divierta y nos convertamos en esos días en una sola voz para nuestro orgullo para el orgullo de la costa caribe y de nuestro país estas esperamos sean unas inolvidables fiestas del mar expresos del cambio para el disfrute de todos nosotros muchas gracias muchas gracias señor alcalde quédese aquí conmigo que ante usted vamos a presentar a la capitana anfitriona que es María que es María Camila Taylor Gómez debemos decir que en horas de la mañana cuatro jóvenes entregaron su mayor esfuerzo en tres actividades deportivas kayak natación y esquí náutico jóvenes de diferentes barrios de la ciudad a quienes queremos felicitar de una manera muy especial por su participación la competencia hoy nos da como resultado la nueva capitana anfitriona de la fiesta del mar ella es María Camila Taylor Gómez ante usted señor alcalde y todos mis representantes y personas que nos acompañan aquí tenemos a la nueva capitana del mar super confer Claro lo no 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 Gracias por ver el video.